Ya os de seguir fielmente sus piadosas órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de irte, comprueba bien todo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? ¿El dios común a griegos y egipcios? Ah, claro. Ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. ¿Leyla? 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 Te dije que no me llamaras así. ¿Leyla? ¿Leyla? ¿Estás ahí? ¿Leyla? 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 ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. ¿Sigues buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el botiquín. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. ¿Recuerda limpiarte con alcohol? Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No. Gracias por ver el video. 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 Una cámara de fluidos mayor vendría bien. Y un esparadrapo para taparte la boca. ¡Eh, qué violencia! El generador resiste. Buen trabajo, Leila. ¡Eh, qué violencia! ¡Suscríbete! Pregunta de día, y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. He de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Yaamu. Aquí vive mi viejo amigo Menejet. Estará en el templo. Como siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. ¡Ah! Sí. El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menehet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menehet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamu acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural. que atraen a visitantes con más dinero que sesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo lo encaja, tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts. ¡Tío Valle! ¡Tío Valle! ¡Hola, tío! Joyas de mi vida. ¿Por qué no estáis con vuestra madre? ¡Levántame, tío Valle! No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda. Sois cuatro contra uno. Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. Y yo soy muy peligroso. ¡Escondeos porque el merodeador os busca! ¡Me has encontrado! ¡Te toca! Sal de ahí, Naila. Entorpeces el paso a los sacerdotes. ¡Naila! Si no me sigues, te perderás. ¡El templo es enorme! Tu padre quiere que vuelvas a casa. Pero yo quiero estar contigo. ¿Te vas a quedar a dormir en casa otra vez? Esta vez no. Pero quiero pasarme a saludar a tu madre. ¡Suscríbete al canal! Soris estará cerca de las jaulas de los animales. Le gusta hacer ver que es un gladiador. A Soris le iría mejor con rivales de su tamaño. ¿Te apetece oír un secreto? Si se trata de tu padre, no. ¡Oh! ¡Hatenset! ¡Hatenset! Mi hermana siempre se cuela en el te... Hasina, tienes que bajar de ahí. Este sitio es genial para ver las estrellas. Solo los sacerdotes pueden subir. Ya lo sabes. Ya, pero yo quiero ver... Calla, y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla del río. Mi hermana siempre se cuela en el tejado del templo para ver las estrellas. Pero no se lo digas a nadie, o se enfadarán los sacerdotes. Bestia, vas a perder tu vida a manos del poderoso gladiador, Soris. ¡Soris! ¡Atrás! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Geba! Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme, pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. Tranquilo. Te ayudaré a salir de ahí. Por aquí. Pasa por el túnel. Gracias, tío Bayek. Era el último de los niños. Le diré a Menehet que los niños están bien. Mira, tu mercado está lleno de estafadores. ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia mejorable con el comerciante. ¿Sacerdote? Tú eres tan falso como tus momias. Menehet, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme. No soy comerciante. 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 ¡Maldito Nequet Yadet! Saludos, soy... Has venido al lugar indicado, Neb. Aquí tenemos todo lo que puedes desear. Deseo saber por qué se venden falsos ídolos en el mercado. He oído esos rumores, pero no tienen importancia. Ahora márchate, si no quieres problemas. ¡Me vendiste un amuleto de Hathor, pero mi esposa enfermó igual! ¡Son momias de gato falsas! ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Mennehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche, donde empiezan los cultivos. Esta noche podremos hablar en privado, fuera del pueblo. Nos vemos al sudeste de aquí, donde el campo. Cuéntame, dime qué necesitas. Muy bien. Esto parece hecho por un niño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una noche hermosa! ¡Suscríbete al canal! 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 La zona está prohibida. ¡Chúpate esa basura! ¿Qué? ¡Zoo! ¡Muere, rata! ¡Chúpate esa basura! ¡Muere, rata! Ahora que esto ha acabado, Menehead dormirá mejor. ¡Muere, rata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, aquí estás! Me he encargado de los traficantes de momias falsas. Gracias. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pamu, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sehmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. A Pamu le gusta beber de vez en cuando. La ciudad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aunque sea una lucha amistosa, debes estar alerta. No temas, le rendiré un tributo digno a Zeghmet. Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada. Los invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres. Os mostraremos un ritual que nos lleva protegiendo siglos... ...se apoderara de vuestros corazones. Isfeth, el maligno, destruiría a la diosa. Y condenaría a Ja'amu a cien años de completa oscuridad. Pero, si sois de corazones puros, la diosa nos será propicia... ...y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos. ¡Empieza el combate! Desde tiempos inmemoriales, Zeghmet, la leona... ...nos protege de la codicia de Isfeth. Antaño Isfeth fue el marido de Ma'at, dios del orden. Mas manipuló la balanza de la justicia... ...y se enriqueció a costa de almas mortales. Ma'at lo expulsó del salón de la justicia, pero él regresó hambriento. Mas Zeghmet lo conocía bien y no le permitió cruzar la puerta. Déjame que luche por ti, tío, vaya. Su batalla duró 20 días y 20 noches... ...hasta que Zeghmet sometió al señor del caos. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El guerrero de Zeghmet derrotará al caos. El poder de Zeghmet mueve tu brazo. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Zeghmet. El tío Bayek es el mejor. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El poder de Zeghmet mueve tu brazo. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Zeghmet. El guerrero de Zeghmet derrotará al caos. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Zeghmet. El poder de Zeghmet mueve tu brazo. El guerrero de Zeghmet derrotará al caos. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Zeghmet. Nos proteja. El poder de Zeghmet mueve tu brazo. El guerrero de Zeghmet... Habría jurado que eras la mismísima, Zeghmet. Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfet no me suena. Eso es porque se la ha inventado. Solo la oirás aquí en Yammu. Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo. Pero sé que tienes otros cometidos mayores. Diré adiós a los niños antes de irme. Hazlo. Te extrañarán. Siempre serás bienvenido en Yammu cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos. Quédate la máscara y el bastón de la diosa como humilde muestra de respeto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.